La clase productora, que es la que hace mover la sociedad, la que se levanta todos los días a laburar y hace mover desde los tenes hasta las fábricas, y hay otros que viven a costa del trabajo ajeno. ¿Qué es vivir a costa del trabajo ajeno? Es lo que hace el capitalista, vive de la explotación de los trabajadores. Él no produce los objetos, el que lo produce es el trabajador. Eso es Marx puro. ¿Vos estás en contra de la plusvalía del capitalista? Yo estoy en contra de que haya gente que viva sin trabajar. Yo creo que la clase trabajadora es una clase, por eso te empecé por ahí, que puede también dirigir un sistema social. Disculpame, Elon Musk no sé si trabaja. No. ¿Y estás en contra de que el tipo no trabaje? Sí, él vive del trabajo ajeno. Las cosas que hay que escuchar. O sea, Elon Musk no trabaja. Elon Musk vive del trabajo ajeno. Se ha matado trabajando. Ha llegado él mismo a contar que ha estado durmiendo en la oficina, durmiendo capaz 3, 4 horas. La que no labura es ella. Siento que toda la autrizquierda tiene un concepto como que laburar es solo agarrar una pala y encima la gente que dice eso, que son todos los de la autrizquierda, nunca en su vida agarraron una pala.